Bueno, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, ayer se concretó acá en el Chaco, como en varios distritos electorales de la República Argentina, al frente Vamos con Vos, que reconoce en Florencio Randazzo la referencia política principal y su postulación en la provincia de Buenos Aires. Hemos logrado avanzar en este acuerdo programático junto con los compañeros y compañeras del Partido Socialista del Chaco y bueno, esto es parte, digamos, de los antecedentes de conversaciones que venían llevando adelante nuestros dirigentes Humberto Tumini y Jorge Ceballos, los dirigentes del Partido Socialista, la ex intendente de Rosario, Mónica Fein, Roberto Lavaña, Juan Manuel Urtubey y todo el espacio del sindicalismo que en su momento acompañó la postulación de Roberto Lavaña en el 2019, con esta idea de que a través de la figura de Florencio Randazzo, bueno, vamos a poder nosotros reencauzar el debate nacional respecto a la mirada sobre un nuevo proyecto de país, ¿no? Acá en el Chaco queremos ser parte de esa apuesta refundadora de nuestro país, de nuestra provincia y estamos la verdad que muy entusiasmados, ¿no? Desde el rol que nos toca cumplir, desde nuestra condición de militante en esta nueva patriada nacional y provincial. Bueno, estamos con el dirigente principal del socialismo que es Eduardo Ciri, estamos en conversaciones con sectores, podríamos llamarlo independientes y de distintos ámbitos de construcción de nuestra sociedad, de cara a la conformación de las listas, ¿no? En los hechos previamente a la presentación de la propuesta ya venimos teniendo conversaciones en esa dirección, así que, bueno, luego de la presentación formal en la justicia electoral y nacional, nos resta estos días por venir de ir madurando estas conversaciones para ver si podemos ofrecerle a la ciudadanía una lista competitiva, una lista superadora de la grieta a escala nacional y provincial, una nómina de candidatos y candidatas que refleje esta aspiración de empezar a discutir cómo salimos de la pobreza con trabajo, cómo reformulamos el sistema educativo para que le sirva a la gente sin ajuste, cómo volvemos a recuperar la idea de que hay que cumplir las leyes en la provincia, la ley de seguridad, los derechos humanos que han sido vulnerados en los últimos tiempos, y todo, digamos, esta idea de que es necesario fortalecer y hacer nacer un espacio con votos en los distintos distritos y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires para poder encarar el 2023 con esta idea de que la Argentina vuelva a tener un proyecto del país. Eso yo creo que es lo fundamental. Somos instrumentos de una idea refundadora en nuestra provincia, en nuestro país, y humildemente vamos en esa dirección con toda nuestra energía. Fundamentalmente que sea la expresión en una parte de una renovación, en otra parte de la capacidad también de ofrecerle a la ciudadanía respuestas, soluciones, tanto del ámbito legislativo provincial como nacional. Hoy en la provincia del Chaco, por lo menos es una visión mía, no hay legisladores que defiendan los intereses de la comunidad, o sea, han pasado cosas muy graves, sobre todo en los últimos tiempos, y no hemos escuchado voces que salieran a defender a los pueblos originarios, a la juventud. Hay mucha instalación de la mano dura, hay mucho discurso de cumplimiento de leyes de seguridad, pero la cosa sigue igual, hay ausencia de políticas de seguridad. Y después, bueno, no tenemos un rumbo como región y como provincia que tiene que ver ya en una parte con cuestiones de política provincial, pero fundamentalmente en que somos parte de proyectos en los últimos 20 años, tanto del kirchnerismo como del macrismo, que han agravado la situación. Si vos te pones a pensar, nuestros candidatos y candidatas tienen que mirar el futuro porque el fracaso del presente y del pasado ya es muy evidente. Si vos comparás, estamos a pocos meses de diciembre del 2001, el lugar donde estábamos en diciembre del 2001 y donde estamos ahora después de 20 años, yo creo que es doloroso. Nuestro país nos duele, nuestra provincia nos duele, y las referencias electorales que aparezcan en esa dirección, ahora del frente vamos con vos, tienen que representar esa propuesta de salida a esta grieta estéril y dolorosa que no ha logrado resolver los graves problemas de los argentinos y de los chaqueños. Totalmente, totalmente. El randazo lo dice a cada paso que da. Es decir, tenemos que hacernos fuertes en las elecciones legislativas que la sociedad en estas elecciones donde tiene más libertad para decir esto quiero, lo diga con mucha fuerza. Y con esa fuerza vayamos al 2023 a articular los espacios, a reconfigurar los espacios políticos. Hay mucha gente buena en el radicalismo, hay mucha gente valiosa en el peronismo, hay mucha gente honesta y trabajadora en el empresariado, en la clase trabajadora, en las organizaciones de la sociedad civil, pero falta el motor que haga arrancar esta idea de refundación, esta idea del nuevo proyecto de país. En la Argentina, si vos ves desde nuestra liberación del colonialismo a la fecha, hemos tenido momentos de proyectos de país instalados, el proyecto de liberación de Belgrano, San Martín, nuestros próceres, el proyecto, algunos no nos gustaron, de la generación del modelo agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones, el modelo del peronismo, ese, de integrador. Y hace 50 años andamos, como dice el refrán, como turco en la neblina, digamos. O sea, sin rumbo, sin proyecto, viviendo, yo creo que uno de los momentos de mayores frustraciones de los últimos años como ciudadanos, como sociedad, y eso nos interpela, nos obliga a este esfuerzo que nos lleva necesariamente a las elecciones presidenciales del 2023. Esta es una estación intermedia. Tenemos que juntar mucha fuerza acá para ir seguramente al 2023 para plantear un modelo alternativo.